Viene de Andalucía Buscando trabajo y paz para ganarme la vida Procurando un bienestar Me dio calor esta tierra, también me siento de aquí Pero llega la nostalgia cuando me acuerdo de allí Cuando escucho una guitarra y una palma a compar A mí se me alegra el alma y hasta me arranco a cantar Mis raíces no las pierdo ni no las cambio o pondrán Andalucía Tú que vienes de allí Anda y cuéntame tú La costumbre del sur andalucía La leyenda del sur andalucía Que me encanta a mí Andalucía Tú que vienes de allí Anda y cuéntame tú La costumbre del sur andalucía La leyenda del sur andalucía Que me encanta a mí Sueño con volver un día A mi terruño del sur andalucía A mi terruño del sur andalucía A mi amada andalucía Sueño de todo andalucía Contento y agradecido por cuanto aquí recibí Pero tengo mis motivos para dormir donde nací Cuando escucho una guitarra y una palma a compar A mí se me alegra el alma y hasta me arranco a cantar Mis raíces no las pierdo Mis raíces no las pierdo Ni no las cambio o pondrán Andalucía Tú que vienes de allí Anda y cuéntame tú La costumbre del sur andalucía Las leyendas del sur andalucía Que me encantan a mí Andalucía Tú que vienes de allí Anda y cuéntame tú La costumbre del sur andalucía Las leyendas del sur andalucía Que me encantan a mí Andalucía Tú que vienes de allí Anda y cuéntame tú La costumbre del sur andalucía Las leyendas del sur andalucía Que me encantan a mí Andalucía Tú que vienes de allí Anda y cuéntame tú La costumbre del sur andalucía La costumbre del sur andalucía Que me gusta un rajeo de guitarra Y uno cante por la madrugada Reliarme con padre en la manta Un compás muy sordito de palma Y la mente dejarla volar Que me gustan las luces del alma Y la gente que sabe escuchar Los de cine que salen del alma Y por dentro a ti se te clama Al cobrillo del viejo Pina Si me gusta el camino de ida Que de vuelta no te digo na' Que de vuelta no te digo na' Cuando son la pisada más lenta Y se vienen tirando las cuentas Para echarse otra vez a caminar Si me gusta el camino de ida Que de vuelta no te digo na' Que de vuelta no te digo nada, cuando son las pisadas más lentas Y se vienen tirando las cuentas, para echarse otra vez a caminar Que me gusta pisar las arenas, tras las huellas que deja marchar Esa hilera de blancas carretas, que rajando marismas te lleva A la blanca paloma en su altar Que me gusta llegar a la aldea, y a su planta ponerme a rezar Abrazarme de nuevo a la aldea, darle gracia o cortarle mis penas Y ponerme a reír o a llorar Si me gusta el camino de ida, que de vuelta no te digo nada Que de vuelta no te digo nada, cuando son las pisadas más lentas Y se vienen tirando las cuentas, para echarse otra vez a caminar Si me gusta el camino de ida, que de vuelta no te digo nada Que de vuelta no te digo nada, cuando son las pisadas más lentas Y se vienen tirando las cuentas, para echarse otra vez a caminar Si me gusta el camino de ida, que de vuelta no te digo nada Que de vuelta no te digo nada, cuando son las pisadas más lentas Y se vienen tirando las cuentas, para echarse otra vez a caminar Si me gusta el camino de ida, que de vuelta no te digo nada Que de vuelta no te digo nada, cuando son las pisadas más lentas Y se vienen tirando las cuentas, para echarse otra vez a caminar Que de vuelta no te digo nada, cuando son las pisadas más lentas Y se vienen tirando las cuentas, para echarse otra vez a caminar Y se vienen tirando las cuentas, para echarse otra vez a caminar Y se vienen tirando las cuentas, para echarse otra vez a caminar Y se vienen tirando las cuentas, para echarse otra vez a caminar Y se vienen tirando las cuentas, para echarse otra vez a caminar Y se vienen tirando las cuentas, para echarse otra vez a caminar Y se vienen tirando las cuentas, para echarse otra vez a caminar Y se vienen tirando las cuentas, para echarse otra vez a caminar Y se vienen tirando las cuentas, para echarse otra vez a caminar Gracias.